Digo que es como, no sé, así voy en la plaza para salir. Este es como el único para salir, así en la plaza. ¡Ay, qué pedo! No me agarré el cabello bien. Me dejé esto fuera. No es falda de vieja, así esto es para salir. Bueno, yo así salgo. ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Espero tengas lindas... ¡Hola, Renata! Muchas gracias por los cheers. Igualmente, mi corazón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ven a... a cabellera. ¡Oh! ¡I did it! No bad, no bad. No bad, everyone. Tengo todo el mujer, así. ¿Y luego qué? ¿Quién me invita o qué? Y... ¿Quién más quiere un zinc? Vamos a hacerle... Oigan, siento que estoy como muy chaparrilla. Déjenme nada más me levanto un poquito. ¿Ahí dónde está la palanca? Ándenles, ahí ya estoy como más altita. ¿Cómo hace? ¡Tú más, más! ¡José Chávez! Muchísimas gracias por esas 500 estrellas. ¡Claro que sí, José! ¡Claro que sí! ¡Déjame, te hago también tus zinc! ¡Muchísimas gracias, José! Y un saludo para el pottero de campo, oigan. Y arriba, Matamoros. Y arriba, Corres, primo. ¡Uuuh! ¡Vaya, Lucha! Un saludo para mis compas. Los colombianos. Ahí en Chicago. Ahí está. ¡Claro, la llama, explotó! ¡Listo! ¡Listo! ¿Sí? Sonriente, sonriente. Ay, Dios mío, cuídate mucho, ¿sí? Muchas gracias por venir aquí. ¡Soy la peor del mundo! ¡Soy la peor del mundo! ¡Ah! ¡Clete! ¡Sí, amigos! Los amo, suerte. Sí, perdió. Eso de tres. Uno, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.